La sequía en la región media se ha mostrado en todos los sectores, aunque sigue en pie lo dicho por el titular de Desarrollo Rural de Ciudad Fernández, el médico veterinario José de Jesús Almazán Zamora, el cual mencionó que en este municipio los productores no han reportado nada, por eso cree que nada grave pasa en las comunidades. Canal 21 le ha mostrado como el ganado ha comenzado a sufrir los estragos de la prolongada sequía de los últimos meses, pero este día le mostramos imágenes de un verdadero rostro, de que el problema de la falta de agua es en serio y que no se necesita avisar a la autoridad cuando las evidencias hablan por sí solas. Habitantes de la ribera de Ciudad Fernández recordarán y no nos dejarán mentir que el río que pasa por este lugar siempre lleva un poco de agua o como se le conocía una venita que daba esperanza y que servía como bebedero de algunos animales. Las imágenes que le presentamos son del cruce entre puestecitos y la colonia Isla de San Pablo, donde el río no lleva nada de agua y la hierba que crece dentro de él está seca. Solo captamos un poco de agua estancada y convertida en un verdadero lodazal, que ni para los animales sirve. Ahí tiene más imágenes de la sequía que se vive en toda la región y de la cual Ciudad Fernández no es la excepción, aunque el titular de Desarrollo Rural diga que no hay reporte alguno por parte de los productores. Gracias por ver el video.